Los rostros masculinos también tienen cabida, y mucha, dentro del mundo de los influencers. Para este trabajo se requiere a una persona con gran repercusión y con la credibilidad suficiente como para que los usuarios de las redes sociales se sientan atraídos por su perfil y automáticamente le den al botón de seguir. Aunque cada vez son más y más jóvenes los chicos interesados en esta profesión, son muy pocos los que consiguen estar en lo más alto, gracias a su particular estilo y reputación virtual, cualidades por las que muchas marcas se pelean en el día a día. Jaleos elabora la lista de los cinco hombres más influyentes a nivel nacional dentro del universo de las redes sociales, más concretamente en Instagram. 1. Pelayo Díaz Sara Carbonero, ingresada de nuevo en la clínica Ruber Internacional Elena Bustamante. Un día después de acudir al bautizo de Hugo, el hijo de Isabel Jiménez, la periodista tuvo que volver a ser hospitalizada. Un do enlaces patrocinados enlaces patrocinados enlaces promovidos enlaces promovidos cuenta con más de un millón de usuarios que le siguen en esta red social. Pelayo Díaz, 32 años, ha sido uno de los rostros masculinos que más ha aportado a la moda en España en los últimos años. De hecho, la revista Times le nombró como uno de los bloggers más relevantes a nivel mundial. El asturiano se hizo conocido hace siete años gracias a su blog personal, y vio incrementada su popularidad tras su paso por el ya desaparecido programa de Telecinco, Cámbiame. En septiembre de 2018 contrajo matrimonio con Andy M. Cedo, ya, y a la celebración acudieron muchos de los rostros más influyentes en Internet. Esto generó un gran interés en la prensa del corazón, ha colaborado con marcas muy importantes como Louis Vuitton o Dolce. A día de hoy comparte numerosas fotografías de su vida cotidiana, donde aparecen todos sus looks, la gran mayoría cedidos o regalados por las grandes firmas de moda. 2. Sergio Carvajal El modelo catalán es otro de los afortunados en superar el millón de seguidores en su cuenta de Instagram. A sus 25 años y su 1,73 centímetros de estatura, Sergio Carvajal ha tenido que escuchar como le decían, si fueras más alto, serías perfecto. Pero hizo oídos sordos y ha logrado escalar poco a poco hasta convertirse en uno de los Instagramers del momento. Para incrementar, más aún, su popularidad, optó por comenzar su andadura televisiva participando en Supervivientes 2018. Gracias a su paso por Honduras logró colarse en las casas de millones de espectadores, algo que le benefició de cara a su regreso. Otra de las cosas que juegan a su favor en el mundo virtual, es la relación que mantiene junto a la gimnasta Natalia García desde hace seis años. La estabilidad y las imágenes idílicas que muestra junto a ella, obtienen miles de mi gusta y una gran cantidad de comentarios. Al igual que Pelayo, Sergio también tuvo la oportunidad de desfilar en una de las grandes pasarelas de la moda a nivel internacional. Lo hizo junto a algunas de las grandes estrellas de Instagram. Y es que Carvajal es mucho más que una cara bonita. Su pasión por la moda, los viajes y el deporte también la comparte con su público, lo que provoca que las marcas tengan diferentes opciones a la hora de ofrecerle nuevas propuestas. 3. Risto Mejide sin intención alguna, el publicista cuenta con 969.000 seguidores en Instagram, y está a punto de conseguir la complicada cifra del millón. Risto Mejide, 44 años, se hizo conocido en el año 2006 tras ser el jurado más polémico de la quinta edición de Operación Triunfo. Su fuerte personalidad, su carácter marcado y sus gafas de sol, han hecho de sí mismo un personaje, y sobre todo, una marca propia. Su matrimonio con la influencer Laura Escanes, 23 que acumula un total de 1,2 millones de seguidores, ha tenido mucho que ver en el incremento de usuarios en la cuenta personal del catalán. Y es que a pesar de que Risto no acostumbra a compartir instantáneas con fines publicitarios, recibe miles de mi gustas de los muchos usuarios que se interesan su contenido. 4. Alex Domenech Alex Domenech es el hermano pequeño de Dulceida, 29, una de las influencers por excelencia del panorama nacional. Alex ha conseguido hacerse un hueco en el mundo de Internet, con mucha paciencia y esfuerzo, y se ha ganado la simpatía de sus 410.000 seguidores, gracias a sus originales viajes y su estilo personal. Domenech mantuvo una relación con la conocida Gigi Vives, también influencer, a la que ambos pusieron punto final a principios del pasado año. Además, hicieron pública la noticia a través de sus redes sociales, dado que sus miles de seguidores estaban al tanto de su relación sentimental. El catalán, que se define como «noble, fuerte, complicado, humilde y un poco cabezota», ya no permanece a la sombra de su hermana, a pesar de que ha compartido varios vídeos junto a ella en su canal de YouTube. 5. Alex Domenech y ha encontrado su propio espacio dentro del mundo de la moda y las redes sociales. 5. Alex Chinner Redes sociales 358.000 seguidores en Instagram y, muy probablemente, el rostro masculino más desconocido de esta lista. Alex Chinner tiene 26 años, nació en Barcelona y estudió publicidad y relaciones públicas. Empezó en Instagram en el año 2012, pero no fue hasta un poco más adelante cuando decidió hacer de la red social un trabajo. En la actualidad muestra, sobre todo, imágenes relacionadas con su estilo de vida, el joven forma, junto a Paula Gonu, una de las parejas de influencers más conocidas y seguidas de España. Ambos comparten muchas publicaciones de sus viajes y momentos juntos en las que dejan ver que forman el tándem perfecto, y muchos ven en ellos a la relación ideal. Más información, Laura Escanes y Risto Mejide celebran su segundo aniversario de boda.